Déjenme, miren esto, fumigando. Cuando yo vi esto, digo, todo esto es fumigando. Cuba, pero qué sucede cuando veo bien, Cuba tras nuevas armas para luchar contra el dengue. A mí me gustaría que ya a esta altura del juego, ya deben estar preparando varios investigadores para que se lleguen a Cuba. Si Cuba toma una foto de esa naturaleza de otro país, ¿sabes lo que hace Cuba? En cosa de hora, manda a los técnicos a investigar qué fue lo que descubrió Cuba para combatir el asunto del dengue. Dice aquí, vamos a ver si se puede poner para leerse. La epidemia de dengue, la epidemia de dengue que sufre en varios países de América Latina, también afecta, aunque en menor medida, a Cuba. Oigan qué chulo, qué definición le dan. Donde los especialistas confían en contener el virus con nuevas armas. La bacteria o el bachea y esterilización de mosquitos machos. Oigan esto, esterilización de mosquitos machos. Son dos herramientas que se están utilizando en varios países en evaluación. Bien aplicadas junto con otras medidas y la participación de la comunidad. Podría apoyar mucho mejor que lo que hoy hay en las manos. Resulta que cuando yo era niño, siendo un niñito, recuerdo que en la época de Trujillo, se formigaba con un producto que luego se demostró que hacía más daño el humo DDT, DDT, que inclusive después, el DDT utilizado en otras cosas, se utilizaba en la guerra de Vietnam. O sea que el DDT, y ahora los cubanos han inventado algo que no es DDT para el asunto del dengue. Entonces me gustaría, digo, una idea, porque imagínense aquí, que a esta altura del juego, salud pública está enviando, algunos técnicos de esa área, República Dominicana, está enviando a Cuba para determinar cuál es ese producto que no hace daño y que los cubanos lo están aplicando y se dice que los resultados. Lo que no entiendo mucho, si alguien entiende este asunto de la esterilización de mosquitos machos, ahí si alguien domina esa parte, le voy a agradecer que me llame y opine. Digo esto porque no sé si es que van a coger un mosquito y lo van a la esterilización, si va a ser por un mosquito, por dos o algún sistema que lo esteriliza. O sea que me gustaría que si alguien domina esto, que si ese proceso técnico es un solo mosquito o hay un proceso para esterilizarlo a todos, a los machos, para que no sigan engendrando. Aló. Manolo. Sí. Manolo, pero yo te he dicho, ve el cubavision, el noticiero. Tú sabes algo de esto para ponerte en el aire, dime. Que vea el noticiero de cubavision, que ahí te pone muchas cosas del dengue, contra el dengue. Ok. Para que vea la campaña que pone el gobierno que combate el mosquito a él y a el yisqui. Pero en cubavision, en el noticiero, va a haber muchas cosas más que en el periódico ese. Pero tiene que verlo. Tiene que estar atento a ver en qué consiste la esterilización del mosquito. Si es individual o es un proceso que hace. En el noticiero de cubavision, ahí va a aparecer todas las cosas. Ahí dan explicación y todo. La brigada que hacen. Que visitan a las casas y hacen la investigación de las aguas tancadas como están. Echan abate a las aguas que están entancadas para que el mosquito no se prolifere. La fumigación, fumigación a los domicilios y fumigación pública. Son dos fumigaciones que hacen. Yo que le he visto, no te me la han contado. Ahora, tú pones el noticiero de cubavision y vas a ver todas esas cosas que yo te estoy explicando. Ok. Y quizás mucho más. Perfecto. Es lo que te estoy diciendo. Pero pones el noticiero para que tú veas. Ok, gracias. Ok. Ese es un amigo cubano, Pelencho, que está diciendo que tiene vivencia de cómo los cubanos han ido reduciendo un problema que aquí realmente es serio. Pero dentro de la crisis grande de este país es que los gobiernos nos están manejando a nosotros a través de las informaciones, a través de los medios. Y lo que los medios dicen prácticamente nosotros lo estamos viviendo. Y nos estamos alejando cada día más de lo que es la verdad, de lo que se vive. Hay gente que pasan hambre, que no tienen lo de la cena y creen que se trata de un problema individual y ellos, como en la prensa no recoge que es mucha gente que está pasando hambre, pues ese que está pasando cree que es un problema de él, que es un problema individual. Porque así estamos y eso nos está afectando mucho y nos está dando muy duro. Cuando yo le digo a ustedes, como le decía yo a un amigo hoy, a Ángel de la Cruz Vargas, de ahí de Salcedo, si el ingeniero Miñoso conoce a Ángel de la Cruz me le da un saludo. ¿Por qué yo le digo a ustedes que de una forma tan descarada la política de este país está extraordinariamente sucia? El presidente es un protector de corrupto, el presidente saliente y otro protector de corrupto. Entonces, si es así, ¿por qué el pueblo se mantiene con una actitud indiferente? ¿Por qué a esta altura del juego no se ha armado un rebú? Si es tal cual como yo digo, que el dólar va para 53, y cuando un dólar sube es porque la inflación que significa, el derecho a adquirir cosas se te hace cada día más difícil. En la medida que el dólar sube, el peso dominicano hace que a usted se le haga más difícil conseguir la camisa, el pantalón, la media. Entonces, ahí tú partes de que el país anda extraordinariamente mal. ¿Por qué en medio de esto que se anda mal, todavía Danilo, todavía Danilo, está intentando modificar la constitución? Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que a esta altura del juego, Danilo insista en modificar la constitución para colocar su reelección? Que puede ser ahora o puede ser en el 2024. ¿Por qué entonces el pueblo se está manejando tan pendejo? Esta noche es lo que quiero intentar decirle a ustedes, por qué esos fenómenos se producen.